El representante a la Cámara de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, Miguel Polopolo, ha sido protagonista de la actividad política en los últimos días porque fue amenazado de muerte y porque se habló de la posibilidad de que perdiera su curul en el Congreso. Ante las amenazas de muerte que ha recibido, el ex-influencer y ahora congresista manifestó que inició acciones legales y realizó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, también por comentarios racistas en su contra. El representante indicó en una publicación en su cuenta de Twitter que entabló una denuncia y que no piensa negociar. Además, culpó de estos hechos a petristas racistas. El día de ayer inicié acciones legales en Fiscalía contra todos los ataques racistas hacia mi persona y también tomé acciones con respecto a las últimas amenazas de muerte. Esto es diciendo y haciendo, muchos petristas racistas pagarán, no conciliaré, manifestó en su cuenta de Twitter Miguel Polopolo. Ante las palabras de Polopolo, muchos internautas reaccionaron en contra del representante de oposición, especialmente cuando habla de racismo en contra suya y le recordaron que él también ha hecho comentarios racistas y desobligantes en contra de la vicepresidenta Francia Márquez. Miguel Polopolo en más de una ocasión le ha emprendido en contra de la vicepresidenta Márquez, razón por la que fue citado por la Fiscalía General de la Nación, el representante se ha referido a Francia Márquez como ignorante, bruta y que se victimiza, entre otras. Hace unos días, el congresista Polopolo dijo que la vicepresidenta Francia Márquez se encontraba tan desocupada que se encargaba de demandar a todo aquel que la llamara mico o gorila y pidió al presidente Petro que le busque algo para hacer a la funcionaria. Oiga Polopolo, usted habla de racismo y usted es racista. De mi parte no estoy de acuerdo en que usted ocupe la corul que ocupa por el color de su piel. Es porque considero que usted no representa a la población afrodescendiente. Y entienda algo, la última palabra la tiene publicó el usuario en respuesta a Polopolo. Miguel Polopolo ha manifestado en varias ocasiones que no se arrepiente de sus comentarios porque está haciendo uso de la libertad de expresión, a pesar de que pudiese lastimar a alguien con sus palabras. El congresista cartagenero fue otro de los opositores que denunció que se realizaba brujería en el capítulo nacional, con supuestos muñecos satánicos que resultaron ser réplicas del frailejón Ernesto Pérez, símbolo de la protección de los recursos naturales en el país. ¡Gracias!